Siempre un descolgado tiene que llegar tarde. ¿Qué haces acá? Quiero hablar con vos. Yo no estoy interesada en hablar con vos, si no me parece que sea el momento propicio, mamá. Te lo voy a decir una sola vez. Y te lo voy a decir de buen modo. Andate, por favor. Quiero disculparme. Dame una oportunidad. Vos ya tuviste tu oportunidad. Quiero disculparme. No sentí ni pensé lo que decía. No necesitamos que te disculpes. No quiero disculparme con vos, sino con mis hijos. Lorenzo, esta es una fiesta de cumpleaños. Por favor, retirate. No tenés nada que hacer acá. Es nuestra fiesta de cumpleaños. De nuestro nacimiento. Lorenzo, eh. Escuchaste lo que te dijo. Andate. Lorenzo. No antes de disculparme. Vos no entendés que lo que hiciste no tiene disculpa posible, ¿no? La vida te pasó por encima y no entendiste un carajo. Sos siempre el ser oscuro, mentiroso. La mierda que fuiste siempre. ¿Y vos alguna? Vos no sos mentirosa, no sos hipócrita. Vos le contaste a tus hijos porque estabas tan desesperada por hacer esta fiesta. ¡Lorenzo! Vos le contaste por qué me pediste que me acercara a ellos. Andate ya mismo de mi casa. No antes de que le diga... Luna está enferma. Y cree que ocultándolo los cuida. Y no es así. ¿De qué? ¡Tenías que cagarme hasta en ese momento, hijo de puta! ¿De qué enfermedad está hablando Lorenzo? ¿De qué enfermedad está hablando Lorenzo? ¿Cómo que estoy enferma? Estoy enferma, dice la verdad. ¿Qué? Tengo cáncer, chicos. Tengo cáncer, chicos.